Buenas tardes. Hola, mi nombre es Leslie Peraza y soy agente de Prudential California Realty en área de San Diego en Chula Vista. Tengo hoy conmigo Ana de FixMyReport.com, una compañía de soluciones de crédito que trabaja exclusivamente con profesionales en áreas de bienes y raíces para ayudar a calificar a los clientes que necesitan apoyo en su crédito. Ana, platícanos la diferencia entre compañías de reparación de crédito y FixMyReport.com. La diferencia entre compañías de reparación de crédito y FixMyReport.com es que nosotros tratamos directamente en el área de negociación directa. No tratamos con cartas ni alegaciones de información que puede ser válida y que puede ser verificable. Nosotros tratamos en una negociación directa con el creditor, banco, institución, en la cual los involucramos en un proceso en donde nos mandan una carta que quita permanentemente la información del reporte de crédito. Entonces, ¿lo que hacen ustedes es permanente? Definitivamente es permanente y nosotros hacemos esto obteniendo una carta por medio del creditor que estamos solicitando y negociando y esta carta trae una documentación específica la cual nosotros usamos para garantizar que el trabajo va a ser permanente y por vida. Quiere decir que no va a volver a aparecer en el reporte de crédito. Y queda la pregunta, ¿por qué credidores o bancos quitarían la información que es válida y verificable? ¿Qué incentivo tienen? Muy buena pregunta. ¿Por qué quitarían información que es válida y verificable? Cualquier persona razonaría que eso no es posible. Y en muchos casos es verdad. Pero generalmente nosotros nos dedicamos a negociar de tal forma en donde no tratamos con individuos que tratan a nivel de Customer Service, lo que es el primer nivel. Nosotros tenemos contactos dentro de segundo, tercer y cuarto nivel dentro de las compañías de crédito en donde podemos solicitar una conversación que sea ventajosa para el creditor y para nuestro cliente, dándonos el resultado que queremos obtener. ¿Y puede cualquier persona hacer esto ellos mismos? Por supuesto que sí. Es más, una de las cosas que escuchamos mucho es que quieren educación de parte de nosotros para poder hacer ellos mismos este trabajo. Finalmente la gente acaba frustrada, acaba con los resultados que no quieren. O peor, puede hacer un impacto negativo otra vez en su reporte de crédito por no saber usar las palabras y el idioma adecuado para comunicarse al nivel que necesitan comunicarse para impactar el crédito como debe de ser impactado, con el resultado siendo el subir los puntos para calificar para algún préstamo o refinanciamiento. ¿Y cuánto tiempo crees que tome quitar información del reporte de crédito? Depende obviamente de cada situación y de lo complejo que sea cada situación. En general nosotros podemos obtener resultados tan rápidos como una semana, dependiendo del caso. Generalmente pedimos 30 días y puede ser tanto como 120 días, dependiendo de lo complejo que sea el caso. Pero todo depende de cada individuo y se hace una evaluación específica en cada caso para poder garantizar que vamos a poder trabajar en el tiempo que sea necesario. Si un agente de bienes raíces o un broker nos especifica el tiempo que tenemos, nosotros tratamos de acomodar ese tiempo para que le dé el resultado a la gente que necesita para acomodar a su cliente. Y bueno, y si uno tiene que hacer un pago tarde en su pago de casa, ¿qué tanto afecta su reporte de crédito en cuestión de puntos, Ana? También muy buena pregunta, Leslie. Generalmente el impacto puede ser muy severo. Estamos hablando de entre 100 a 150 puntos por un pago tarde. Ahora, con cada hit que obtenga el reporte de crédito en consecuencia, vamos a decir el segundo, el tercer, el cuarto pago tarde, obviamente no va a tener el impacto de la primera vez que hizo uno tarde su pago. Entonces varía, pero puede ser tan alto como 150 puntos. ¿Qué consejo le puedo dar a mis clientes que están en deudas que estén en colección? En cuestión de consejo para tus clientes que estén en colecciones, yo recomiendo que definitivamente no hagan nada. No intenten hacer contacto con la agencia de colecciones porque eso puede afectar negativamente. También el pagar una deuda que está en colecciones y no saber cómo negociar esa cuenta adecuadamente para el efecto que es incrementar el puntaje del reporte, puede afectarles muchísimo y bajarles el score aún más de lo que ya está. ¿Qué es lo que se puede cambiar, alterar, impactar en cuestión de crédito y qué no se puede impactar? Definitivamente todo lo que viene siendo la conversación alrededor de una bancarrota no se puede impactar o cambiar. Se puede relistar la bancarrota, siendo si había cosas dentro de la bancarrota que no se reportaron adecuadamente, se puede cambiar o se puede incluir o relistar. Es la palabra correcta. Lo que no se puede hacer es quitar una bancarrota del reporte de crédito. Jamás es ilegal hacerlo y si alguien les promete eso es completamente falso e ilegal. Lo que sí se puede impactar son deudas de colecciones, tardes en lo que viene siendo pagos de casa, pagos de automóvil, tarjetas de crédito. Incluso se puede quitar completamente del reporte de crédito muchas de estas cuentas ayudando a subir el reporte de crédito. Foreclosures pueden ser impactados y también se puede hacer una variedad de diferentes combinaciones de cosas dependiendo qué tantos puntos necesite uno para calificar. Pero es importante entender que el agente nos tiene que dar o el broker nos tiene que dar unos guidelines de cuántos puntos necesitamos para ver qué táctica vamos a usar para servirle al cliente y de que no le salga muy caro el proceso de esto. Y finalmente, Ana, ¿por qué trabajan exclusivamente con agentes de bienes raíces y con brokers de préstamos? Trabajamos exclusivamente con agentes de bienes raíces y con brokers por la sola razón de que ellos son realmente expertos en el área de lo que el cliente necesita. Ellos saben qué es lo que el cliente está buscando y saben el tiempo para que tenemos en trabajar en todo esto. Entonces nosotros queremos agarrar de la mano al cliente y al broker para que eventualmente el préstamo salga a favor del cliente siempre y esté contento él. Y solo el agente de bienes raíces o el broker sabe qué es lo que está buscando el cliente. Ana, ¿y me puedes explicar los bancos que han negociado y un ejemplo para platicar sobre lo que han tratado de ayudar al cliente? Por supuesto. Diferentes bancos, Chase, Bank of America, GMC Loans, unos de los pocos, ¿no? Para no mencionarte toda la lista. Un ejemplo muy bueno viene siendo esta persona, Chase, una doctora en el área de San Francisco, en la cual le ayudamos a quitar información negativa sobre su reporte de mortgage, de casa, de pago de casa. Lo que ella no podía conseguir es un financiamiento para una nueva propiedad que quería y con esto ella obtuvo el crédito necesario y también quitó del reporte de crédito la información que le pudo haber afectado con el nuevo prestamista. Pues muchas gracias, Ana. Ha sido un placer estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Y estamos en comunicación. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.